de fauna silvestre por el doctor Ricardo Itzcoal. El doctor Itzcoal es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía veterinaria de fauna silvestre, es maestro en humanidades, en salud bioética de la UNAM, responsable médico del hospital veterinario de especialidades en fauna silvestre y etología clínica, y docente de tiempo completo en el departamento de etología, fauna silvestre y animales de laboratorio en la Facultad de Medicina Veterinaria y Cisotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido al encuentro LatinVets. Gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Carlos, Alejandro, a Hugo por toda la coordinación del evento que por fin ya ahora sí tenemos arrancado y esperando que sea el primero de muchos más. Muchas gracias también al doctor Fernando por ese recuento histórico súper interesante, particularmente para todos aquellos que no nos tocó vivir esas otras experiencias, esas otras realidades históricas, pero que hoy en día tenemos por supuesto la oportunidad de darle continuidad a esas situaciones. Afortunadamente hoy podemos hablar de muchas oportunidades de desarrollo educativo ya en nuestro país y por supuesto también la facilidad para salir a formarnos a otros países, pero al mismo tiempo el flujo de la información, que ahora sí está a un clic de distancia en nuestros dispositivos o en nuestros teléfonos. y para nosotros desde la UNAM es importante de primera instancia darnos una idea sobre la realidad a la cual se enfrentan los médicos veterinarios que hacen medicina de fauna silvestre y esta realidad no es otra más que el poder ofrecer a todos aquellos pacientes que atendemos un ejercicio médico de calidad y eso de primera instancia podría ser complicado. Dentro de la facultad nos hemos encontrado con la postura, por ejemplo, que no sé si pasa aquí en UPAEP, casi estoy seguro que sí, y en otras universidades de nuestro país y fuera de México, de que en la medida en la que nos vamos especializando en la medicina veterinaria, vamos, no sé si teniéndole un poco de miedo, a lo mejor a cambiarnos de modelo animal en el cual nos hemos venido especializando. Allá tenemos de repente algún conflicto con los colegas de caballos que dicen es que yo solo sé caballos, los de perros es que yo solo sé de perros y si me pones ahora una gallina en la mesa de consultorio se me olvida la medicina. Y para nosotros ese es un punto muy importante porque necesitamos poder ejercer medicina comparada y la medicina al final es una ciencia, es única que simplemente se adopta o se adapta hacia los distintos modelos animales y es al giro hacia donde nosotros hemos dirigido nuestro programa de especialización en medicina de fauna silvestre. Y mis dos charlas van en ese mismo sentido, en el realmente comprender más bien metodológicamente cómo debemos de funcionar en nuestra toma de decisiones cuando recibimos un paciente de fauna silvestre, independientemente de cuál es la especie en la cual ese bicho por supuesto ha nacido y se ha desarrollado a lo largo de su vida. Para empezar por supuesto, pues hay que recordar que cuando hablamos entonces de medicina de silvestres, pues de lo que hablamos es de diversidad, una gran diversidad de especies que todas y cada una de estas especies pueden requerir por supuesto la atención de la salud porque todas ellas se enferman o conforme progresa su vida pues tienen un deterioro de la salud y que entonces implican una atención clínica. Sin embargo, pues esta diversidad de especies pues al mismo tiempo implica una diversidad de enfermedades y al mismo tiempo una diversidad de manifestaciones clínicas. Si nosotros empezáramos a hacer un recuento de los programas de formación en medicina silvestre a nivel mundial, ¿cuál de ellos abarca todas las enfermedades de todas las especies animales de este planeta? Pues en realidad ninguna, sería imposible que pudiéramos tener un programa de formación que abordara todas estas especies. ¿Qué estamos enfocados o en qué nos enfocamos? En más bien desarrollar las habilidades transversales del ejercicio de la medicina para que los profesionales puedan adoptar cualquiera de los pacientes que pueda llegar a sus manos. Así, entonces lo primero que hay que tener en mente pues es que lo que buscamos es mantener o tratar de reestablecer el concepto de salud y el concepto que yo estoy poniendo aquí en realidad es un concepto construido a partir de hacer una comparación entre el concepto de salud que maneja The Hastings Center para la medicina humana y el concepto de bienestar animal que maneja la hoy OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal. porque en el ejercicio traslacional de entender la salud de los seres vivientes pues en realidad la medicina veterinaria y la medicina de los humanos pues es una sola medicina. Entonces así lo primero que necesitamos entender es que lo que queremos es buscar mantener o restablecer la salud definida como la experiencia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente caracterizada por la ausencia de males de consideración y por tanto por la capacidad que tiene un individuo para seguir sus metas vitales y poder desenvolverse adecuadamente en su contexto habitual. Si ustedes lo ven así, este concepto no discrimina por especie, o sea, si soy humano puedo acceder a este concepto de salud pero si yo fuese cualquier otra especie animal entonces puedo acceder también a este concepto de salud porque simplemente hace alusión a esta experiencia de bienestar dependiendo o que me da la oportunidad por supuesto de desenvolverme en mi contexto particular. Para llegar a restablecer esa salud por supuesto en el caso de aquellos individuos que la han perdido entonces lo que necesitamos es establecer un proceso diagnóstico. El proceso diagnóstico se define como aquel que identifica pacientes y los clasifica de acuerdo a su enfermedad, que los identifica de acuerdo a un probable destino, a su pronóstico y que por supuesto parte del objetivo que tiene el proceso diagnóstico es inducir a tratamientos específicos con la confianza de que habrá un mayor beneficio que un perjuicio para todos aquellos pacientes que requieran el establecimiento de un proceso diagnóstico. El diagnóstico hay que recordar que parte de la teoría de la incertidumbre. Inclusive William Osler definía la medicina como la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y la verdad es que ese concepto que tiene Osler no ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque así es la medicina. La medicina es una ciencia de incertidumbre. Lo que estamos tratando es de reducir esa incertidumbre al máximo posible para poder tener certezas. Sin embargo, rara vez alcanzamos una certeza al 100%, particularmente en la medicina de silvestres. ¿Cuánto nos hemos enfrentado a un caso clínico en donde de repente hacemos búsquedas de información y simple y sencillamente pues no existe esa fuente bibliográfica perfecta que se adapte a nuestro caso clínico? Nosotros tenemos un caso clínico de una especie en particular, con una patología en particular, con un grupo de manifestaciones clínicas y cuando buscamos información al respecto sin sencillamente lo que encontramos o no pertenece a la especie que estamos trabajando o no es el diagnóstico o no son las herramientas o no es la terapéutica que nosotros queremos utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. De todos modos, tenemos que trabajar con la incertidumbre, recordando todo el tiempo que tenemos una gran variabilidad en todos los individuos, de inicio una gran variabilidad en las especies, pero cada uno de los individuos es distinto del resto de los individuos de su misma especie. Entonces, tenemos que entender que esa incertidumbre empieza a incrementarse en la medida, por supuesto, en la que entendemos la complejidad de los organismos biológicos que además tienen una gran cantidad de influencias diferenciadas en todos sus procesos fisiológicos y fisiopatológicos a los cuales llegan. El objetivo, por supuesto, es tratar de llevar al mínimo posible lo que consideramos el error de diagnóstico. Y hay varias, digamos, situaciones que podrían hacer posible o factible que pudiéramos tener un error en nuestro proceso diagnóstico terapéutico, empezando, por supuesto, por la ignorancia. Y esta puede ser no necesariamente una ignorancia consciente, la verdad es que la gran mayoría de las veces podría ser completamente inconsciente, sin embargo, afortunadamente tenemos todo en las manos para poder solventar estos procesos de ignorancia y poder empezar a prepararnos y buscar información. Sin embargo, a veces la ignorancia tiene que ver con la ausencia de la información específica o técnica que necesitamos, simple y sencillamente hay una omisión o un vacío del conocimiento que no se ha generado, procesos que aún no entendemos y que entonces esa ignorancia del conocimiento podría hacernos caer en un error médico o un error diagnóstico. El poder aplicar exámenes o exploraciones defectuosas en nuestros pacientes también se podría considerar como factible en el caso de errores médicos, sin sencillamente porque tenemos malos hábitos o malos métodos de exploración de un paciente, a lo mejor en las escuelas no nos enseñaron hacer una buena escultación, una buena percusión, una buena lectura de mi paciente, un buen interrogatorio para que cuando yo llegue al exhibidor pues ese cuidador de animales me pueda dar toda la información que yo requiero para empezar a construir mis sospechas diagnósticas. Malas condiciones para la exploración y esas malas condiciones tampoco necesariamente tienen que ver con que yo estoy haciendo malas cosas, simple y sencillamente a lo mejor el medio ambiente en el cual estoy tratando de hacer una exploración física pues no necesariamente es el ideal, estoy dentro de una casa de noche en donde a lo mejor la intensidad lumínica no es la mejor para poder hacer una exploración a distancia, los espacios son reducidos, la distancia con el paciente no necesariamente me permite identificar una lesión en particular, describir el tipo de lesión y todas esas condiciones empiezan a combinarse por supuesto para en un futuro en mi proceso racional terminar con un error de diagnóstico y al mismo tiempo pacientes de difícil manejo decíamos aquellos que hemos tenido experiencia con animales de zoológico, con animales silvestres inclusive con exóticos, con animales de compañía no convencionales pues de repente descubrimos que el paciente no es cooperativo, que el paciente incluso es agresivo podría poner en alguna situación de riesgo al equipo médico y entonces eso hace que tengamos limitaciones en cuanto a su exploración, a veces el tamaño tan grande que tienen los pacientes o los tamaños tan reducidos que tienen también estos pacientes podrían hacer que hubiese limitaciones técnicas para poder hacer una buena exploración clínica. Se suma por supuesto y eso ya sí depende mucho de nosotros los errores de juicio, errores propios o generados por nuestra ignorancia que no somos capaces de poder resolver pero al mismo tiempo también de repente por caer en situaciones de obsesión para tratar de resolver un caso clínico en donde tengo una nublación en mi toma de decisiones pero yo me obsesiono en tratar de resolver el caso con el paciente. Procesos también racionales equivocados en donde no he tenido una formación metodológica que me ayude perdón que me ayude por supuesto a tener un mejor abordaje de mis pacientes o inclusive algunos autores dicen algunos médicos tenemos una vanidad o un amor propio tan elevado que no me permiten identificar por supuesto los errores que estoy cometiendo y cómo esos errores impactan en mi práctica clínica. Estos errores se han asociado también a la abundancia de tecnología diagnóstica. Ahora en muchos centros de atención médica veterinaria tenemos acceso a una gran cantidad de tecnología y empieza a suceder algo que sucede ya y que está bien documentado en la medicina de humanos. ¿Qué pasa? Confío tanto en el resonador confío tanto en el tomógrafo que simple y sencillamente empiezo a omitir el interrogatorio clínico empiezo a omitir la exploración del paciente simple y sencillamente lo mando a que le hagan el estudio de imagen lo mando a que le tomen muestras de sangre y pretendo que el estudio de imagen o que las muestras de sangre me arrojen un diagnóstico. ¿Cuántas veces no nos quejamos de la medicina en la asistencia pública en donde el médico ni siquiera nos explora pero salimos con una orden para el laboratorio para imagenología porque lo que está tratando de buscar es que el laboratorio o el radiólogo nos dé el diagnóstico. Por supuesto esta necesidad de indicar una gran cantidad de estudios de laboratorio y de gabinete y por supuesto una falta de atención hacia todos los problemas medioambientales que hay alrededor del paciente que una vez que hacemos un interrogatorio profundo muchos de ellos podrían revelar algunos factores de riesgo que podrían ayudarnos a evitar este error de diagnóstico. Así hay que entender al diagnóstico como un proceso para reconocer o diferenciar enfermedades. El abordaje de un paciente ante una situación de enfermedad me implica ser competente, ser semiológicamente competente que es esto, es saber leer al paciente y saber interpretar las manifestaciones de enfermedad que este paciente me está dando pero al mismo tiempo ser metodológicamente competente. Una vez que yo tengo la información del paciente que me está describiendo el cuadro morboso que tiene ese paciente entonces ¿cómo yo acomodo esa información para que la misma solita me empiece a llevar por un proceso de sospecha de hipótesis diagnósticas y que luego por supuesto podamos plantear un buen ejercicio diagnóstico o un buen plan que me permita ahora sí diferenciar esos procesos de enfermedad que tiene ese paciente? La planificación diagnóstica por lo tanto es dependiente de tener sospechas diagnósticas yo no puedo establecer un plan de diagnóstico para diferenciar enfermedades si no es sospechado cuáles son esas enfermedades en las cuales yo tengo que centrarme por lo que la selección de las pruebas o de los paraclínicos del laboratorio y de gabinete están en función de qué es lo que quiero identificar o qué es lo que quiero descartar entendiendo que aquellos diagnósticos de presunción o aquellos diagnósticos que pueden ser más graves o de un interés sonótico por ejemplo son aquellos diagnósticos en los cuales tendría que centrar de primera instancia mi atención para ser confirmados o inclusive para ser descartados así entonces tengo todo un pool de herramientas de estudios de laboratorio y de gabinete que puedo yo echar mano para entonces poder construir esa diferenciación diagnóstica de un paciente y a todo este pool de herramientas que yo puedo hacer mano para poder diferenciar las enfermedades los conocemos como paraclínicos los paraclínicos son todas aquellas pruebas de laboratorio y gabinete indicadas con el objetivo de confirmar pero a veces el objetivo en realidad es de eliminar o de descartar algunos otros procesos diferenciales para llevarnos hacia una hipótesis diagnóstica de presunción por supuesto determinando el comportamiento terapéutico y ayudarnos a establecer por supuesto también el pronóstico que tendría este paciente en caso de confirmarse su diagnóstico de presunción algo importante con los paraclínicos es que necesitamos saber que tienen un uso muy definido esto es necesito saber qué información nos dará y esto es importante porque a veces simplemente nos referimos a ellos como el hemograma o como la bioquímica no le vamos a indicar a mi paciente y qué le vas a indicar de pruebas diagnósticas una bioquímica y una bioquímica para qué pues por una bioquímica para ver cómo está sí pero qué queremos de cuántos elementos quieres la bioquímica 12, 24, 36 analitos o quieres analitos por separado a veces los mismos laboratorios nos dicen es que tengo un perfil hepático un perfil convulsivo un perfil endocrinológico y qué analitos tiene el perfil hepático ah no pues eso el patólogo clínico es el que lo diseñó y entonces eso lo sabe esto es importante porque necesitamos conocer específicamente qué me quiere decir cada uno de los datos o qué me dice cada uno de los datos que yo voy a seleccionar para hacer una discriminación de los procesos diagnósticos en ese paciente también tenemos que entender que representan solamente un dato más en el pool de información que ya tenemos de ese individuo esto es debe integrarse con el resto de las manifestaciones debe de ser congruente con el resto de las manifestaciones porque en realidad simplemente estoy esperando que un dato salga positivo cuando yo ya esperaba que salga positivo o que salga negativo cuando yo ya esperaba que saliera negativo también estas herramientas pueden no ser enteramente confiables por lo tanto también requiero saber cuál es el nivel de certeza que tiene esa herramienta diagnóstica para ayudarme en el proceso de diferenciación específicamente qué me quiere decir el analito para que entonces yo sepa si con ese resultado hay una contundencia para hablar de un proceso morboso en un paciente o simplemente incrementó en un porcentaje pequeño la probabilidad de que ese cuadro clínico se presentara pero que no necesariamente confirma por completo en la totalidad mi diagnóstico tenemos la sospecha también de que a mayor cantidad de exámenes tengo una mayor probabilidad de éxito en el diagnóstico y la verdad es que esto también es un error mientras más exámenes le hago a un paciente la probabilidad de catalogarlo falsamente como positivo es muy alta porque hay que recordar que los organismos biológicos somos organismos dinámicos y que de repente si yo hago un pool o una batería de exámenes de laboratorio muy amplia que no están en función del estado morboso del paciente y sale un analito fuera de rango ¿cómo debería yo de interpretar ese analito? ¿realmente está asociado al cuadro clínico de mi paciente o simple y sencillamente es un analito que en ese momento se encontraba en un punto fuera de rango pero que yo no sé si iba hacia arriba o si venía hacia abajo o si se estaba manteniendo a lo largo del tiempo entonces a veces creemos pues que tómale todas las pruebas posibles a ver que sale implica éxito diagnóstico y en realidad lo que implica es un incremento en la incertidumbre y la probabilidad de que tengamos errores de diagnóstico mucho más altos esto es lo que se conoce como inseguridad clínica lo que hay que buscar es calidad por sobre cantidad ¿no? un clínico que indica una gran cantidad de exámenes lo que quiere decir es que no sabe qué está buscando y entonces trata de hacer un escaneo muy amplio para tratar de adivinar el proceso diagnóstico y en el caso de la medicina veterinaria bueno que en general en el caso de la medicina no podemos estar adivinando si trabajamos con probabilidades si trabajamos con incertidumbre pero vamos tomando decisiones en función de esa probabilidad o de esa incertidumbre tener una excesiva confianza le resta minuciosidad al resto del interrogatorio de la exploración del paciente también hace que sobrevaloremos la tecnología y es simplemente un dato más en la toma de decisiones y por supuesto hay que tener muchísimo cuidado en tomar muestras sin tener un diagnóstico previo e incluso interpretar las pruebas tratando de buscar alteraciones a veces cometemos esos errores nos llegan los resultados e interpreto tratando de ver qué alteración hay en lugar de tratar de confirmar si lo que yo estaba buscando y para lo cual indiqué esa prueba realmente se está presentando en mi paciente y entonces mis hipótesis diagnósticas empiezan a moverse hacia uno o hacia otro lado esto es debo entonces hacer una selección correcta de paraclínicos ¿cuáles de ellos? solo los necesarios aquellos que sean de beneficio para el paciente también hay que hacer eficientes los recursos y entonces necesito seleccionar aquellas herramientas que realmente sean de utilidad para ese paciente necesito al mismo tiempo considerar los riesgos tengo que informarle al responsable de la vida de ese animal cuáles son los riesgos a los cuales yo voy a someter a un paciente por un proceso diagnóstico a veces decimos bueno el riesgo en función de la prueba claro a lo mejor no es el mismo riesgo tomar una muestra de sangre de una venopunción que es someter a un paciente a lo mejor a un estudio endoscopía o un estudio de imaginología avanzada que implica una anestesia general o inclusive que sean administrados algunos medios de contraste que yo no sé cómo va a responder ese paciente y que podría tener una emergencia médica en ese momento por lo tanto habría que buscar los consentimientos o las autorizaciones de todos los responsables de nuestros pacientes el objetivo es tratar de evitar la hiatrogenia no hiatrogenia como una mala praxis o como una impericia la hiatrogenia como un daño al paciente que surge simple y sencillamente por el ejercicio de la medicina y que ese ejercicio de la medicina no necesariamente es negligente pero que sí impacta o termina impactando a nuestros pacientes como parte de los principios también es cómo interpreto los resultados a veces nos pasa mucho con nuestros pacientes que nos llegan los resultados y cuando hacemos la búsqueda para poder hacer el comparativo con un rango de referencia simple y sencillamente el rango de referencia no existe porque nadie se ha encargado a lo mejor de hacer un estudio que nos ayude a construir esos rangos de referencia y entonces qué hacemos en muchas de las ocasiones pues vamos a estas bases de datos como la de SIMS para tratar de hacer la interpretación de lo que estamos encontrando en nuestros pacientes pero todos tenemos claridad en cómo se construye la base de datos de SIMS de cómo se construyen los promedios y a veces consideramos que simplemente una y dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo es suficiente para construir un rango en un paciente y entonces interpretar los resultados del laboratorio entonces de repente cómo estamos haciendo esta toma de decisiones cuando queremos hacer la interpretación de esos resultados con este paciente entonces no necesariamente el tener una base de datos que me dice este es el promedio esta es la desviación estándar me ayuda a poder hacer una buena interpretación de lo que realmente está sucediendo con él al mismo tiempo necesito poder aportar pues datos clínicos suficientes a aquellos expertos que me ayudan en el diagnóstico de laboratorio en el diagnóstico patológico y por supuesto el tratar de establecer consultas o interconsultas con aquellos expertos que realizan estas pruebas interconsulta con el imaginólogo porque él es el experto en imaginología y entonces la combinación de conocimientos en imaginología en medicina biología fisiología y ecología de fauna silvestre pues hacen que por supuesto la probabilidad de éxito sea mucho más alta hay que seguir una secuencia lógica al indicar los estudios de laboratorio se dice que podemos tener pacientes en los que solamente podamos mandar un estudio de laboratorio de gabinete sin embargo la verdad es que rara vez tenemos pacientes que con una sola prueba puedan ser catalogados como positivos o como negativos hacia un cuadro morboso en particular la gran mayoría de las ocasiones trabajamos con pacientes que se encuentran en baterías múltiples en donde tenemos que tomar una gran cantidad de herramientas distintas para poder hacer el diagnóstico este trabajo puede ser al mismo tiempo paralela en donde yo establezco un grupo de herramientas tomo todas las muestras posibles y hago la interpretación una vez que tengo los resultados de todas estas herramientas posibles para construir el diagnóstico del paciente pero también yo podría optar por un acomodo seriado un acomodo que la siguiente prueba diagnóstica que también se va a tomar con el paciente en realidad va a depender del resultado de la herramienta diagnóstica previa a veces que no necesariamente implica que nos casemos con paralelas o con seriadas a veces depende mucho del paciente y de las hipótesis diagnósticas de sospecha cuando yo decido no yo necesito correr al mismo tiempo un hemograma una bioquímica un estudio ultrasonido etc para tener muchos más datos y construir el diagnóstico o a veces yo no puedo decidir qué tipo de cultivo voy a seleccionar hasta no tener a lo mejor la certeza de cuál es el tipo de microorganismo que es el que estoy buscando entonces dependo a lo mejor de primero poder hacer una citología de la lesión para que luego entonces se decante la otra toma de decisiones que podría ser a lo mejor un cultivo microbiológico y en ese caso caería en una toma de decisiones en pruebas seriadas eso también implica que necesitamos conocer cada una de las pruebas en particular sus criterios de selección van a implicar pues el conocer la sensibilidad de la herramienta la sensibilidad implica la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo siempre vamos a tratar de optar por aquella herramienta que tenga una sensibilidad alta para que entonces de acuerdo al resultado yo pueda garantizar que ese individuo realmente cuenta con ese diagnóstico con esa enfermedad pero también voy a buscar la especificidad de la prueba esto es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano esta es la herramienta que me ayuda a discriminar a todos los sanos de los enfermos que esos pacientes no tienen ese proceso que yo estoy buscando con esa herramienta y entonces me puede diferenciar por supuesto a todo ese grupo y la predictibilidad o la utilidad predecible que está dada por supuesto por la combinación de la sensibilidad y de la especificidad y que nos habla de la validez de una prueba diagnóstica es cuál es la probabilidad de que ese paciente esté realmente enfermo o realmente sano y que tiene mucho que ver con la relación en cuanto a las prevalencias de las enfermedades en las distintas poblaciones al mismo tiempo yo necesito poder discriminar mis herramientas o mis pruebas diagnósticas en de las más baratas a las más caras de las de menor riesgo a las de mayor riesgo y al mismo tiempo de las más sencillas a las más complejas entonces necesito seleccionar la más sensible la más específica la de valor de predictibilidad más alto pero que al mismo tiempo impliquen una eficiencia de recursos la más barata un menor riesgo para el paciente y una mayor o una menor complejidad en cuanto al procesamiento de la prueba diagnóstica así podemos identificar una gran diversidad de métodos o de procedimientos que podemos echar mano para poder hacer el proceso diagnóstico con nuestros pacientes la utilización y la combinación de varias de estas herramientas me ayudan a darle fuerza al diagnóstico porque hay que recordar otra vez son un dato más dentro de la clínica de mi paciente y entonces por supuesto ese dato me va apoyando la probabilidad de que una enfermedad exista o no exista en ese paciente en particular y que por supuesto las herramientas tecnológicas lo que tratan de hacer es resolvernos estos procesos de incertidumbre con una mayor probabilidad de discriminación de los pacientes sanos y enfermos no necesariamente este avance tecnológico sustituye al ejercicio clínico por lo tanto lo primero que tengo que hacerme es semiológicamente competente poder hacer una buena generación de información a partir de lo que mi paciente me está diciendo con sus manifestaciones y por supuesto con sus resultados así tenemos estudios de laboratorio que pueden ser generales o especializados hemograma bioquímica urianálisis como para pensar en aquellos que hacemos de forma general determinaciones de analitos muy particulares a lo mejor mediciones hormonales para hablar de algunos estudios especiales y por supuesto los estudios de gabinete en donde hoy tenemos también una gran diversidad por ejemplo tan solo en estudios de imagen en los cuales podemos ayudarnos para concretar el proceso diagnóstico del paciente lo que yo tengo que encontrar es una buena relación entre la clínica que depende únicamente de mí de mi toma de decisiones de mi lectura de mi paciente y por supuesto la tecnología que simple y sencillamente está apoyando a la clínica sin embargo a veces la tecnología también puede cometer errores a veces podemos tener resultados que no esperamos en nuestros pacientes y cómo vamos a interpretar un resultado que no espero en mi paciente sin sencillamente hago un hemograma una bioquímica y entonces uno de los analitos pensemos en una enzima estructural del hígado está incrementado 50 veces el número que tendría que estar incrementado pero mi paciente no tiene ningún dato que me hiciera pensar que yo debería de esperar un incremento de un analito de una de las enzimas estructurales a nivel hepático cómo debo de interpretar ese dato tengo que construir un diagnóstico a partir de ese analito o no lo primero que se sugiere es tratemos de repetir el examen para que veamos si es un error de determinación lo que yo estoy viendo o realmente es un analito que se encuentra incrementado en mi paciente luego hay que tratar de buscar cuáles son todas aquellas condiciones que podrían influenciar en que ese analito pudiera estar incrementado en su medición al momento de que yo tome la muestra con ese paciente y que podrían ser por supuesto interacciones medicamentosas o farmacológicas pero que también podrían ser cualquier otra interacción a nivel medioambiental que podríamos tener con ese paciente y en caso que yo descarte por supuesto errores de determinación o interacciones medicamentosas o medioambientales entonces sí empezar a tener la sospecha que necesito darle por supuesto una explicación semiológica a ese dato y una interrelación o una correlación con el resto de las manifestaciones clínicas que tiene ese paciente las anormalidades grandes cuando las encontramos en las herramientas diagnósticas sugieren per se un proceso morboso en un paciente gran parte de los problemas en realidad los tenemos cuando estas anormalidades que encuentro en un resultado en un laboratorio en realidad es pequeña a veces marginal simplemente unas pocas unidades por encima del límite superior y entonces qué interpretación tendría que darle a esa elevación de ese analito muchas veces le damos un valor más alto que el resto de toda la información que tiene el paciente a veces sencillamente decimos bueno este analito está fuera de rango y entonces empezamos a construir todo un proceso morboso alrededor de darle interpretación a ese analito pero que nuevamente no tiene una correlación con la clínica del paciente no tiene una correlación con el resto de las manifestaciones y probablemente entonces tendríamos que nada más ponerle atención pero darle un seguimiento o un monitoreo para ver cómo se mueven porque muchos de estos analitos en realidad en el futuro se ha visto que implican al menos para los pacientes humanos muchos gastos y muchas molestias en procesos diagnósticos que no tendrían que haberse iniciado sin sencillamente porque ese analito tenía un aumento marginal y que no necesariamente implicaba un proceso morboso ya establecido en ese paciente entonces hay que tratar de evitar este tipo de gastos innecesarios o de someter a nuestros pacientes alteraciones innecesarias así primero tenemos que llevar a nuestra mente que la medicina de fauna silvestre implica grandes retos diagnósticos el reto es que tenemos muchos modelos biológicos distintos que pueden estar requiriendo la atención de la salud y por supuesto la atención de un profesional de la medicina veterinaria pero que sin embargo si ese profesional de la medicina veterinaria tiene buenas bases semiológicas buenas bases de razonamiento clínico y es médicamente competente entonces el entender la fisiología y la biología su paciente es suficiente para entonces aplicar de forma transversal los procesos racionales en la construcción de hipótesis diagnósticas al mismo tiempo necesitamos tener claros los criterios de selección de nuestros paraclínicos son herramientas necesarias y un dato más que nos van a ayudar a confirmar o descartar hipótesis diagnósticas pero gran cantidad del proceso diagnóstico y se habla de más del 70% del proceso diagnóstico en realidad se encuentra en el interrogatorio clínico y en la exploración física de nuestros pacientes los paraclínicos simplemente contribuyen con ese 30% más para darle contundencia o certeza al proceso diagnóstico por lo tanto no tenemos que hacer ni muchos ni pocos sino los que el paciente requiera de acuerdo a la discriminación de sus procesos o de sus hipótesis diagnósticas que tenemos que atender al final el último resultado de una enfermedad pues simple y sencillamente es un indicador de las consecuencias de haberla diagnosticado o no haberla diagnosticado ¿por qué? porque del proceso diagnóstico se desprende el comportamiento terapéutico se desprende el pronóstico y se desprende el resto de toma de decisiones que tengamos que hacer con estos pacientes muchas gracias a todos tenemos tiempo tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas entonces así nomás pero para que te escuchen la gente que está en redes hola buenos días bueno mi nombre es Laura Marín yo soy de Colombia yo creo que nosotros como médicos veterinarios nos vemos enfrentados a muchas limitaciones con respecto a poder decidir sobre este tema y me refiero a que aquí estamos como enfocando muchas cosas en zoológicos pero también tenemos que ver como otra parte que son los centros de atención y valoración de fauna silvestre no sé cómo sea los procesos y cómo sea el marco legal en ciertos factores puntuales acá en México pero nosotros en Colombia tenemos muchas limitaciones respecto al recurso económico en las instituciones públicas cierto entonces lo que ha hablado usted doctor ahorita respecto a escoger si los paraclínicos nosotros nos vemos como enfrentados a decidir este animal vamos a enviar ciertas pruebas o no porque es importante es una especie de importancia o no porque bueno muchas cosas entonces muchas veces nos sentimos como limitados a poder ejercer bien la medicina por falta de recursos eso es una cosa otra cosa es que muchas veces las personas que están en cargos de directivos no son como diría para no sonar mala exacto entonces me pasó una vez que nos llega al centro un un leopardo uspardalis en Cali con una temperatura ya hace mucho calor si la captura del animal pues no fue como muy rápida fue por los bomberos el animal estuvo corriendo mucho tiempo y cuando llegó al centro no estaba pues yo estoy recién graduada y el veterinario el doctor Delio Uruela no estaba entonces bueno doctora necesitamos tomarle exámenes rápido a este animal tenemos que hacer la publicación por medios para que pues digan no nosotros hicimos algo por ese animal entonces les digo yo no pero pues o sea está haciendo mucho calor como vamos a tomar exámenes aquí en este momento es un animal que ha pasado por un proceso pues largo para su captura no tenemos que tomar exámenes entonces llamo yo al doctor doctor es que me están exigiendo no 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 ¿quién es la veterinaria? usted o ellos hágame el favor bueno entonces nos vemos como enfrentados a muchas cosas que que hacen que nuestra profesión no tenga como esa esa o sea nos den esa 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 credibilidad ¿no? entonces yo pienso que deberíamos como tener en cuenta esas dos esas dos partes ¿no? tanto la medicina de zoológicos porque yo creo que los procesos en los zoológicos pues son muy diferentes a lo que nosotros nos vemos enfrentando no sé Sebastián donde trabaja como sea pero digamos que en mi caso sí me he visto limitada muchísimas veces por muchos factores muchas gracias gracias Laura por la Laura gracias por la por la pregunta y un poco por la reflexión primero habrá que tener claro que de inicio los recursos no son infinitos en ningún lado ¿no? y aquí están nuestros colegas que han ejercido en zoológicos en donde nosotros a veces desde Latinoamérica creemos que los recursos son ilimitados y que no es cierto no me van a dejar mentir de repente a lo mejor no existe el recurso para poder darle sin sencillamente todo un proceso diagnóstico terapéutico a un paciente en específico sin embargo creo que sí necesitamos tener claridad que el ejercicio del médico veterinario no debe de estar supeditado al recurso económico yo puedo hacer una buena toma de decisiones con lo que tengo entendiendo que tanto mi incertidumbre con relación a ese paciente se mueve con eso que tengo ¿sí? no está mal no tener el mejor equipo el equipo de punta o la herramienta que va a ser contundente porque a lo mejor hay una limitación o de recurso en el parque o inclusive técnica a lo mejor la prueba sin sencillamente no está estandarizada o no está establecida en los laboratorios en nuestro país pero tengo algunas otras pruebas que tienen a lo mejor un porcentaje de sensibilidad de especificidad más baja que mi gold estándar no está mal tomar esa decisión y tampoco estaría mal tomar la decisión si es que el parque no tiene dinero para pagar esa otra prueba lo que está mal es indicar pruebas que no estarían indicadas con mi paciente sin sencillamente porque la tengo disponible el mandarle una tomografía a un paciente de la cual no se va a beneficiar simple y sencillamente porque tengo un tomógrafo el mandarle una determinación de un analito muy particular o muy específico simple y sencillamente porque tengo la prueba ya montada en el laboratorio y tengo sus tratos suficientes para poder hacerlo pero que cuando haces el análisis de la herramienta es una prueba que ya no te ayuda a discriminar a ese paciente entre sus procesos morbosos o que inclusive el estado de deterioro del paciente es tal que aún teniendo el diagnóstico preciso no va a cambiar su toma de decisiones y entonces cuál es el beneficio para el paciente esa parte no es responsabilidad de los directivos o no es responsabilidad de los patronatos que dirigen los parques zoológicos esa parte es responsabilidad del médico veterinario pero no nos hemos puesto a trabajar en cómo yo estoy ejerciendo mi proceso racional para que a partir de lo que tengo yo pueda construir diagnóstico si consideramos que el 70% del diagnóstico me lo da el interrogatorio y el examen fisco general la verdad es que tenemos gran parte del diagnóstico construido y esa parte si me la da mi expertiz como médico veterinario ¿qué es ejercer bien la medicina? la verdad es que es algo que últimamente yo me lo he estado cuestionando mucho particularmente en la medicina de silvestres en la medicina de humanos ahora hay como criterios muy claros para las tomas de decisiones incluso algunos bioticistas hablan de tratamientos obligados y tratamientos opcionales y los tratamientos obligados son todos los tratamientos que tú como médico deberías de indicarle al paciente una vez que confirmas una enfermedad en particular y que el no hacerlo implica una mala paraxis de la medicina porque ya está estandarizado pero ¿cuáles son los tratamientos obligados en animales silvestres? tenemos tanta investigación como para poder ser contundentes en decir este es el tratamiento de elección para muchas de las patologías no y entonces a veces el ejercicio de la medicina no necesariamente está claro en lo que es correcto y lo que no es correcto particularmente en un área donde tenemos una gran cantidad de incertidumbre y ahí entonces el poder ser metodológico el poder ser más racional en cómo construyo mi toma de decisiones implica por supuesto o resalta como el trabajo del individuo del médico veterinario con respecto a sus pacientes y que no necesariamente está esa parte influenciada por la falta de recursos o por la toma de decisiones de un directivo de un parque zoológico yo sí creo que gran parte de la toma de responsabilidad de la toma de decisiones es responsabilidad del ejercicio racional del médico veterinario y que sin sencillamente las herramientas están ahí nada más para incrementar nuestro nivel de incertidumbre en la toma de decisiones yo haría un ejercicio más bien hacia qué hay hacia dentro de nosotros es porque muchas veces la presión que uno tiene por los directivos y demás hace que uno cometa errores y creo que uno en este campo puede tener el criterio suficiente para poder tomar una decisión ¿no? entonces muchas otro caso por ejemplo es una vez en un grupo teníamos un grupo como de seis o siete capuchinos entonces había uno de esos ejemplares que estaba perdiendo peso era una pérdida de peso progresiva ¿no? entonces no que bueno ya estaban haciendo toda la programación de la anestesia todo el evento para poder tomarle exámenes al animal pero muchas veces dejamos de lado la observación entonces ¿qué pasó con este animal? ¿no? entonces simplemente este animal pues habíamos organizado más los grupos y habían otros ejemplares pues que no lo dejaban alimentarse bien entonces solo ese tema digamos de observación podemos evitar muchísimas otras pues cosas muchas gracias voy a tratar como de ser muy muy ya conciso con esto pero yo creo que tiene mucho que ver esta parte como bien dices de la presión a lo mejor ejercida verticalmente de arriba hacia abajo hacia la toma de decisiones con nuestro concepto de libertad y tú decías uno debe tener un criterio para tomar una decisión sí pero a veces tu decisión no implica tu criterio y eso ¿está bien o está mal? híjole la verdad es que es complejo poder decir si es correcto o es incorrecto a veces creemos que vivimos en un mundo de libertades y la verdad es que no es cierto la libertad no existe no tenemos libertades estamos supeditados a las opciones disponibles en ese momento y a veces la opción disponible es lo que indican allá arriba ¿qué puedes tú hacer? decir yo no sigo esa indicación ¿qué implica? es que a lo mejor pierdes tu trabajo si lo quieres conservar entonces harás lo que te digan si no lo quieres conservar dirás yo no me juego y entonces me voy la decisión es de cada quien ¿no? quien decide quedarse y hacer lo que le indican está mal no creo porque no conocemos por qué razón tomó esas decisiones pero entonces su decisión no es libre se le quita la culpa ¿no? no tiene responsabilidad moral ¿sí? no podríamos discutir eso mucho tiempo gracias gracias Alejandro muchas gracias doctor Maldonado entonces un aplauso para el doctor por favor muchas gracias listo entonces bueno vamos a va a empezar el coffee break entonces lo van a encontrar al lado izquierdo saliendo por este pasillo habrá tres filas entonces para que se ubiquen en una de ellas para el coffee break tienen que mostrar el gafete y por favor las personas que van a presentar trabajo libres antes de salir al almuerzo para que se acerquen con nosotros los organizadores para unos pequeños detalles ok entonces nos vemos acá a las a las 10 y 30 y los invitamos también por favor a visitar los stands hay unos stands afuera en entonces